Esto es Guerra vuelve este mes con algunos de los históricos, ya que solo 14 se quedarán y la mitad serán elegidos de la nueva generación. Por ello, los exguerreros y combatientes aprovecharon para divertirse y recibir el año nuevo 2023 por todo lo alto. Pancho Rodríguez viajó a Colombia para recibir el año nuevo, aunque no mostró a ningún acompañante. Zahid Palau, Alejandra Baigorria, Flavia y Austin decidieron recibir las dos en Brasil junto a Fabio Agostini. El grupo de amigos continuará su viaje por el mundo. Carendejo recibió su año nuevo en Europa en una fiesta de música electrónica. Por otro lado, Dusselia Echevarría se reunió con sus familiares en Oxapampa y compartió detalles de su fiesta. Luciana y Patricio se dieron el beso de la buena suerte en París. Ambos presenciaron los fuegos artificiales recibiendo el año nuevo. Mario Iribarren disfruta de su viaje por Cancún y Renzo Schuller disfrutó en compañía de su esposa y toda su familia. Aún no hay fecha exacta de retorno, sin embargo, esto es Guerra volverá con un nuevo formato para sorprender a todos. ¡Siguiente temporada 2022! ¡Felicitaciones! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡BRO! ¡Por YouTube!